¡Suscríbete al canal! 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 Para que, a quien le doyó a un trabajo de 생각. Un ejemplo que cuando el año 2006, Netflix tiene 1.000.000 de crecimiento para los principales de algoritmos con algoritmos. Algolytmos ha sido Угу. Pero cuando se ha hecho en fold, альamente se hace cuenta que el año 2006, es falta un trabajo de acuerdo con el mundo. En el año 2009, en el año 2009, y después de cpu�� nesfix han matido por lo que es un poco más tiempo que los que hasta la primera vez hacen que van a abogar de la parte de la página web es decir que su manera que se aplicar el código de la página web de la página web de la página web Pueden las cosas para que te vean los秋áros por el otro lado, y asegúden que escribir un deuda para que se van a dar la diferencia por la parte de la investigación, lo que tienes es es que societas abrir un idea para que los dos traigan están no es que una idea y hacer un recuerdo con el mismo pero este es como una deuda abierta pues esta es una vez más fácil que therapists más de ustedes a la primera vez que no seukan ¿Tienes alguna cosa que no hay dinero en esto? ¿Quién se le apoya a la rosa o no? Pero en realidad, la que alguien le apoya a la rosa no es un resultado de la reposición. ¿Quién tiene que tener en cuenta de la privación? ¿Quién tiene que aprender a aprender? ¿Quién tiene que aprender? ¿Quién tiene que aprender? Así que, en este caso, el caso de este caso, es que se aplica a todos los países de la vida con los países de la vida. Si hay algo que hay en el caso de que no piensas, si no piensas, no piensas, no piensas, no piensas. Si te pones de un caso, que no piensas, que no piensas, si no piensas, si te pones de un caso, Entonces, si se hace alguna pregunta, la gente que no se quiere ver el mundo es muy grande. Si se está en realidad, es que cuando estuviera con el problema se muestró que se muestran a ser una idea de manera directa del tiempo, que se muestran a la perspectiva más alta. Es como el tiempo que se muestran a la idea de las personas, que se muestran a la otra vez que se muestran a la primera vez que se muestran a otras cosas. Pero cuando se ve que hay un poco de impacto, se puede hacer idea de alguien que tiene que ver. Este es un caso de que open idea de la gente de la gente de la gente, y que le damos a la gente de la gente. Y si te lo damos a la perspectiva de la experiencia de la gente, se puede ver que le damos a la gente a mucho más. en la práctica. Entonces, el punto de vista es que hay que decir que se trata de la vida para ayudar a la vida. Cuando estamos en la vida digital, es que se trata de todo lo que se trata de la vida. Lo que se trata de la vida es que me ha dicho Por ejemplo, con el informe de la pantalla, UPS, y el director de la PNK, tiene que hacer la prueba de la prueba de la prueba de la prueba que se puede ver. Dejeron que se debiera ver el problema. La prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba que se puede ver. por el nivel de la segunda parte del canal. Pero, cuando se trata de esta semana, los datos se han publicado todo para reclomerse para hacer un cambio de data analisis porque tiene que ser el dato y reclomerse el valor para reclomerse de que se paga el impacto a los que se estáis para regularmente más de nada y más de menos que sepan las horas que se trata de la operación que se trata de la operación como Google Maps pero que se me dice que No. Que haya este problema para transportar a a partir de en cualquier momento para que hay un pie de plantings etc etc. Este es el consejo de un trabajo más rápido que el uso del trabajo Así que esto es un punto de vista de la vida de la vida Omni-channel es un tema que hay que escuchar mucho más tarde Omni-channel tiene que escuchar mucho más tarde desde hace 5 años Pero es algo más difícil que suceda Obni-channel es un tema que hay que escuchar mucho más tarde Porque si hay online, hay que no comprarse offline Si hay que no comprarse online, hay que no comprarse online Pero en realidad, me voy a decir que Que no me ha llegado a más tarde No me ha llegado a la vez No me ha llegado a la vez No me ha llegado a la vez Mentir tu voz No me ha llegado a la vez Tenemos que ver todas las noticias Especialmente, si hay que hacer más y asegurador Ya llegué a ver esta presentación Una vez que quiero agarrar a un libro Que voy a hablar con el k Podcast y que se ve bien, y que se puede usar el web. Así que es lo que tenemos que hacerle de nuevo. Es decir que es el servicio que los clientes se hacen más bien, que los clientes se hacen más bien, cada uno no se puede hacer más bien. Pero todos los clientes se han llegado a la otra forma. La segunda parte es que es el servicio de Omni Channel, es decir que los clientes se hacen más bien. Como es que se ve en el tipo de antaracán, el primer tiempo si el señor tiene que ir a una casa ir a buscar trabajo hay un minuto o no hay posicion de la ciudad no hay nada o no hay que ir a la casa pero no hay que ir a la casa que hay que ir a hacer para tomar dinero pero que sonido que si nos estábamos Si el dispositivo de valor se puede tener una guiante por una página y hay una guiante Y&YC, es decir, es sobre todo el análisis de lo que yo tengo que estar con el mercado YYC, es decir, Trustee CYC es decir, la guiante de la explicación, es decir, hay un proyecto que no es que pueda haber buscó y hay gente que no hay que haya que irse para allá, porque hay gente que tiene que irse a trabajar de trabajo? Pero si miramos de realidad, la gente no hay hay para allá, la gente no hay que irse a trabajar, pero que hay gente que se tiene que hacer a challenge. Le dijo que cuando me está preguntando que el gobierno de la comunidad de la comunidad, deben de abrir, hacerle unas compas, oles, y el dinero de la comunidad y las enviascadas por un servicio de los servicios para el gobierno de la comunidad. Y también hay que comprar productos que tienen un producto que tiene un producto más rápido. En la línea, es una nueva de las nuevas. Pero en la línea, tienes que hacer un producto de exclusivo y de experiencia. ¿Qué es lo que se está haciendo por qué la gente que trabaja en Facebook tiene que tener una calidad de la capacidad para poder hablar de las personas con el estudio? Por lo que no es lo que se te ayudan a las personas, lo que no te ayudan a las personas, lo que no te ayudan a las personas, lo que no te ayudan a las personas. Y una pregunta que se trata de este tema es que dice que el enemigo es el enemigo. Esto es un problema para cambiar el producto para ser un servicio o para ser un plataforma. Hace una vez que en este momento si muestras de transporte de travese de transporte de transporte con es muy importante, cuando vean,郭eis. Acor que también está en proyector de balan Dartmouth. En el año 2015, ACOR se llamó OTA o Online Travel Agency. Es un proyecto de Acor Hotel. Para abrir el acceso a través de la página web web. Debería que el precio más alto al OTA. Es decir, que es más fácil, es más fácil, pero el problema es que el sistema de Accom no está en 2 años después de que se ha llegado a la página web de 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 la página web. Por lo que nosotros tenemos que hacer una plataforma para que sea una persona que no haya pierdida por intrusro. Por lo que no hay una plataforma en una plataforma, se puede hacer algo para que se haya ayudado a ver cómo hacer las accords. Cómo se pueden hacer accords, como si no hay accords. Si yo creo que no es una plataforma, de la parte de una plataforma, no es una plataforma que me quiera tener que tener accords de algoritmado por lo mismo. Por lo que no la plataforma está en la plataforma. Por lo que hay que tener una plataforma que tiene 2 personas que tienen que tener en cuenta. En el punto de vista, esta es la 2. Por lo que se ve que el primer punto de vista es la 2, Para que se le haga un lugar para que el mercado sea más fácil. Es decir, que es el mercado de la gente en el que es real. La otra parte es la relación de la cliente de la cliente. No es el momento de ser un lugar para que se acerque a la cliente. Y el trabajo para que se acerque a la cliente de la cliente. que se puede usar digital realmente hay un punto de vista que dice que se dice que 80-20 que si se hace 20% o 20% que se hace 80% pero hay un punto de vista que dice que dice que es un punto de vista que dice que un cliente que es que si es un cliente tomate Cuando se manipulante por calculations para bajar los bancos que más allá de la gran parte del lawista, las que recuar son hijos más detalles de 50% sonlukos, son áridos que hicimos igual a esto. Quiero hacer que se herirá el dinero, hacer que no se pierda el matamiento, hacer que quede el coste, etcétera, creo que hay dos fuerzas me han muerto. Hay unas nisos que hay que no hay. ¿Tienes algo que tenemos? ¿No faltan, no se pierda el dinero. ¿Por qué no se siente que no se siente el cliente que no lo hace? Porque es porque se siente el cliente que no tiene que hacerle un cliente. Así que, el cliente de 220% de la primera vez, el cliente se siente más de 20% con los clientes, mientras el cliente tiene más de 200% con la parte de su cliente. Así que el cliente de 10% de la semana, y el borde de un ejemplo para que se quiera de ser alrededor de 120%. Así que si hay un cálido de mayores, quiero ver que se puede ver el cálido de la plataforma, que se ve el cálido de la plataforma, que debe tener que ver el cálido de revenue o income. ¿Qué es lo que hay que tener que ver? ¿Qué es lo que necesitas llevar? ¿Qué es lo que necesitas ver? ¿Quién debe de usar esas personas más que son? 220 para nuevo en la segunda parte. Finalmente, lo que se dice que remarketing es el retargeting. En la parte del retargeting, el que se le dice que viene a la web de Agoda, Cuando llegamos con Agoda, podemos ver que el ruido que estamos viendo estábamos a través de todo el web. Esto es el retargeting de retargeting. Pero el retargeting de retargeting tiene un buen consejo. Quiero decir que el retargeting de retargeting es muy bien. Quiero hacer retargeting desde el caso de la web de la primera vez. Por lo tanto, los retargeting tendrán a través de la página web de la página web de la página web de la página web de la página web. Después de escuchar el efecto, me parece que en este momento, pero antes que me entienden a juicio, esperábamos que lo quiero. Haga bien igual al final. Por lo que aparece, el objetivo de hacer clic en el video que realmente es importante. Para quem le hace re-taceting, intentando analizar las ozumbos. Por lo que vienen a la gente que recibe muchas veces y las personas que nos hacen son 2 . La gente hizo un talento sen basta y se escribe al ROI y lo que hay. Entonces esta nos monton. Vejo que antes de hacer Red Top Marketing antes de hacer Conten-Marketing precisamos comprobarme lo que usamos. social media de la plataforma que se dice que en Twitter el contenido en Twitter se dice que si es en Twitter el contenido que hay un día un día en Facebook se dice que hay un día que hay un día 2 o 3 3 y y a se 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 The video es posible que no se ve la mueva. ¿Cuántos tienen la parte ? ¿Construye la parte? ¿Construye la parte? ¿C onsetan con somethin cardboard. Si te ponen a través de la parte de la parte de la parte de la parte de microcita, ¿Están creando el programa? ¿C spurirlo a través? ¿Comendente a través de la parte 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 del texto? que se le informe de sucesión El primer punto de la pregunta es que que decía que el proyecto de referal campaign se ha hecho muy bien que el proyecto de promocion que decía que se lo intentó en la acción para que se descanse en el dinero así como lo sabía que se descanse en el dinero pero que no se le guste de nuevo pero en realidad los que vienen de la referencia de la referencia tienen que ser más grande para nosotros dice que la referencia de la referencia de la referencia de la referencia que ahora tendrás que estará con la primera, que está en la primera vez que estás haciendo por el año. Así que, por lo que el rato de la rata puede hacer el rato de la rata de la rata de la rata, en la rata de la rata muy bien. Pero en el rata de la rata, la programma referencia de campaña nos han hecho mucho más. Por eso, si se utiliza una buena parte de la rata, pero si no se utiliza la rata, si les mando a las veces, si les mando a las ventas, si les mando a las ventas. Y a las ventas, si les mando a la gente a las ventas. Ahora, los mando a las ventas, dice que hay muchos otros comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quería estar en su服 que me iba a GRANDE, pongo el proyecto de laboratorio. ¿Cómo hacer con los colegios de kongrups? ¿Nos 5G elkaar digo que tiene un contenido bueno de productos? ¿P scravar lo que los colegios? ¿Cos van a caer y comoудь? ¿Pócratarse como pueda exigir? Compre Vote wey. Para ser digital. Contextual marketing. ¿Para qué ha hecho poco. Efective es más. Contextual marketing. Es como que fuera una basura. Que se odio. Como se trata. Como si expresan. Es que recurrir 1 y 1. Concentre1 y 1 y 2. Concentre1 y 1 y 3. que estábamos en el trabajo de la vida que si quieren conseguirlo con el trabajo de los clientes Y eso es lo que es el Power of Context que los clientes hacen que el cliente es más alto Por lo que él dice que tiene una línea de una línea de una línea de red roof in La línea de red roof in que él dice que es un diseño de la línea de data que nosotros sabemos que tenemos que ser un buen trabajo de que le pago en el plátformer. Donde que tiene que ponerse a los que le pago en los que hay, a los que nos tienen el espacio a los que nos han hecho en el espacio. En los que nos han hecho en el espacio, hay un espacio que nos han hecho en el espacio. Por lo tanto, hay unos 90,000 años. Y nos vemos a un espacio que no hay algo. ¿Tiene que hacer un espacio? ¿Nos nada? ¿Nos del espacio? ¿Pueden saber qué? Y se veloy, que solamente hay que seguir y estarbando en la descripción. Por lo que Rama por lo que sólo se Algo entranza que se perdió un bloqueo El uso de un bloqueo Hemos un componente de comunicación Sua sensación Lo que nos atrasara Pueden usar algo muy bien Terminamos el bloqueo del cliente Para que el entendiera el encuentro Y si no se optimizó MinWhen el bloqueo de comunicación Para que los tratara sea Encontramos lo que dice Cómo dice De la idea que he utilizado de la línea de la línea. De la línea de la línea. Fue con el momento en el momento. En el momento en el momento. Lo que hacemos que es muy duro. Por eso, hace que la línea de la línea de 60% de la línea. Cuando se llaman de 60% del año. En el momento en el momento. No, cieno de 60% de la línea. Por eso, es el momento en el momento. Concentaje es algo que me gustaría pude escribir. Mejor que me preguntaba si estaba muy bien en la línea de la la luna. Yo soy alguien que me dice que la demanda lo manejo para hacer lo que helfen Hay que�. Vamos a pasar con un capítulo, es un cajero que es tal que no se encontrar el fondo original. Y cuando lo ha hecho digital marketing, se crece un hino Napieras que surgieron muy fáciles. Más que no se encontraron nada. . Por lo que la gente sucede con el dinero, y la parte no hay tiempo y no hay tiempo para que pueda ver el dinero. En este tema, había una parte de la vida de la vida de la vida grande, y para el año 19 de la vida de la vida, el John Wanamaker. En este video, todos ustedes saben que la gente dice que tiene dinero que usar en la costa de 0, pero la problema es que no sé cuál es la costa. Porque antes, no sé si el dinero de dinero para que sea que no es una costa de dinero, no me voy a ir muy bien antes de entender que se está viendo a las que se está funcionando a la que se está funcionando o hicieron con cara a la oportunidad y a gente quita lo mejor así que se está viendo online para que se trabaje si 그런데 hacer una Metro Transición esto está importante yo le duele a pasar sobre esto me ha tenido un 123 la�ще ¿Cuál es lo que me dice? ¿Nos creo que es importante? ¿Tú aceptar? ¿Quieres lo que piensan por lo que piensa? ¿Quieres pensarte de que sea? ¿Quieres pensar en lo que es posible? ¿Quieres pensar en lo que en lo que piensa? ¿Quieres pensar en lo que piensa en los años 908? ¿Nos he visto que es algo muy importante? ¿Los años cuando preguntan? ¿Quieres decir que lo que nos dice? ¿Quieres preguntar? ¿No le datan? ¿Puede decirlo mejor? ¿Quieres contestar? ¿Quieres preguntar? ¿Quieres saber pues el sueño Assistance? ¿Te preguntar? De la idea es que me pareceUna palabra que esté incumiendo por primera vez. Es decir es muy fácil para la vida. No se触ara sobre la vida, no se confundimos solo. Nosotros nos confundimos a violin en una idea. Vos al finales en una segunda Isla de 30 segundos se no se falaba. Pero este no es como es su caso. Lo diciendo es que me dijo que el video es está bien. Pero no sé si no sé si es la idea de si es el primer día. Para la que ellos ha sido efectivo en la edificación digital, podemos hacer data para que te llevo a su opinión. Para la primera vez, spin un ad de 3 chisinas, le dices de Facebook, le dices de la revaquad, pero hay que hablar y es de la vida, y le dices en cuenta a su audiencia. que tiene que ser la audiencia de los clientes de la gente, ver si los clientes que lo único de los clientes sí está en donde se permitió la condo online. Todos ellos lo han ayudado si se puede... Sugest 3 o menos, muy de 2 minutos. Conanti 2 minutos estoy en el momento y vànguyeron el futuro. Puedo ver si empleo la tuya, Cuando buscaba para todo uno y board se ve en el principio. Ad que tengo información que su 메cdois de masivamente más. Lo primero de más gente, 20 % y 50 % y 50 % si no no se quedan. Según la escuela, hay datos que se piensen que se piensenban como un gran pueblo, por otro lado es un límite. ¿Digital es para que se viajte datos para ayudar a ayudar a ayudar a ayudar a ayudar a ayudar a éxar? Questa es cuando creas que hay contenido que tiene datos en el resultado ¿cialey? ¿Quién quiere hacer que hagacan ver con las datos? Entonces vamos a poner el dato. Ahora vamos a poner el dato. ¡Adiós! Este es un dato. En este caso, ¿qué es lo que me puse? En este caso, ¿qué es lo que me puse? En este caso, ¿qué es lo que me puse? Pues quiero que todos nos pongamos un idea de que se sienten. Este es un resultado de esta situación. Es un resultado de la situación de 3. En este caso, se me puse de la situación. En cuanto a la idea de la vida, en cuanto a la vida de la vida, que los problemas de la vida nos ayudamos a hacer que la vida de la vida, usamos digitales para tener un precio o usamos para quebramos la vida de la vida, para quebramos la vida de la vida, o usamos a usar el futuro para pensar y pensar y pensar en el consumo, como si estuviera en el mundo de la vida de la vida, el cual bora no sabe que nada, los clientes que no han funcionado Para que no se agreguean, los clientes que se agreguean si etan los clientes que se agreguean los que se agreguean el mercado Por la posibilidad de darse a ver cómo se intenta Pueden 4, he hablado sobre el caso de la Combustión de Reorganización Porque el tema es importante para los que se utiliza la digital transformación. Es decir, digital transformación es decir que se utiliza la digital transformación. Se mira si se puede cambiar desde la digital transformación. ¿Qué es lo que se hace? El proyecto es un proyecto de Adobe. Los que hacen gráficos son Adobe. Los que hacen design y marketing. Los que hacen production son Adobe. Adobe no es un Photoshop, Illustrator, After Effects. Adobe Premiere. Pero antes, Adobe es un programa para la design. Pero la red es un programa para la design. Con los que tienen para la designidad. ¿Todo el programa para la designación? Miпártir el programa para la designación. Los que tienen el programa de Adobe Photoshop. El programa de Adobe es súper fácil. Queda una te hace ya. Puedo ver cómo непosible. $2,000,000 es un Esto se puede ver mucho que se haya que el producto Pero adobes, los adobes que se revieren con suscríbete al canal de YouTube y en este video. Si se han ingratado a los adobes de YouTube, porque a los financieros están en el canal, se ponen mis obras de YouTube, se ponen un millenario, se ponen más tiempo y en la descripción, El CEO dice que esta es la oportunidad que tenemos que tener gente que tiene que ver más. Por lo que no se va a ir online, es un proyecto que es un proyecto que es un proyecto que es bueno. Por lo que adobie, adobie, comenzamos a crear un proyecto de clases. Se llamamos a un proyecto de programas con los clientes. Pero que realmente no se ve que el programa Adobe se lea mucho más. Cuando se ha hecho Adobe Photoshop, se lea que se ha hecho algo muy fácil. Hoy sí, la segunda forma de reclipsar a los adhesivos de la vida, es que me hace mucho tiempo. Es que me ha hecho un estudio de la vida de la vida, que me ha hecho un estudio de la vida. Adobe se lea que, cuando Adobe se lea a Adobe Cloud Platform, pues, como el marketing Cloud Platform, como Salesforce, Oracle, IBM. Realmente, el mercado es todo y todo y todo. Pero cuando se ve la oportunidad, se ve la gente que tiene que ser adobes. Se ve que IBM y Oracle, son los que son CIO, son software engineer, Los ingenieros y los ingenieros pequeños, los ingenieros que eran los ingenieros que se han diseñado el proyecto de la base de su ejecutación. Ahora, los ingenieros que se nos siguen con aguantre desde la base de 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 la base. pero para mí no es que lo hacer con la plaza de la gente En el caso de Salesforce, se refiere un vídeo de cómo se refiere a la persona que se refiere a la parte de Salesforce cuando se refiere a la empresa pues utilizar ese video, porque es el vídeo que se refiere a la plataforma que se refiere a la gente con Salesforce Adobe también se refiere a los grupos que se refiere a la gente que se refiere a la gente con la gente con la gente hace que se refiere a la gente Sólo adobe ya está ya aquí. Es un gran muy común que nadie me he visto. Tan bien adobe cloud. Bien que el año 2016 tiene que se necesitar 1.700 millones de iz attends a dirigida más de digital marketing. Este es de 30% del medio de los comienzos. Este es el margen de la estrategia de adobe. que del productor de la red de la red cellfoto de oracle o ibm podrían encontrar quienes encontraron en las personas con un montón de personas que están en marketing tiene que ser adobie photoshop adobie ilustre adobie pero ahora solución del 4 es una poca es una bella de negras de color ¿Qué es lo que se dice? o no Oh No 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 Es decir que si es alguien que hace algo, tiene un actitud, ¿qué es lo que ha hecho? No es posible que no se sienta que no se sienta. Entonces, para que nosotros buscamos a buscar el perfil de Facebook, no se sienta que no se sienta. Lo que ha dicho es que El Drisco es era el моio de digitar o deoticario en la vida Puedo ingresar a experiencia. Se usó el game. E7 es el área que se coca a gente que ha hecho en el trabajo. El game es de aquí, es el que venía por los profesores de Diro, en este cada uno que se llama Géme, es el Géme. Es el que no ha hecho a nadie. La Géme que se llama Géme. NAC es el guay Halftec, quien es el CEO de Fouder y CEO de NAC, que es un startup de SQL Valle. Él creó que se puede usar una herramienta de género, y usar una herramienta de género para ayudar a la gente. así que no es una idea que los que estamos en el trabajo de la GAEA tiene que usar una GAMI para poder compartir con la GAMI ¿Qué es lo que hacemos con la GAMI? ¿Qué es lo que hacemos con la GAMI? ¿Qué es lo que hacemos con la GAMI? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hacemos con la GAMI? NAC está en la GAMI para hacer que se vea una buena parte de la GAMI. Es decir que la jugada de la jugada, que ha diseñado para que te lo pongan en 2,5 mil años de cada uno de los juegos de la jugada. O sea, hay 250 interacciones por un tiempo. Porque la jugada tiene algo que nos ayudemos a pensar mucho. Vamos a darle al lado, a frente, 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 a frente y a frente. Esto es el instinto de la jugada, que nos ayudan en el modo que no puede. Es decir que la jugada de la jugada, que realmente no puede hacer. Entonces, los estudios son todos los estudios de investigación, los estudios de aprendizaje, los estudios de aprendizaje, para decirles que hay gente que tiene que ver si hay gente que tiene que respawn, tiene que verlo, tiene que verlo, tiene que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Por eso, En el caso de 10 o 20 minutos, se dice que es un programa de conversación en un momento. Por lo tanto, este es el programa de gestión de las personas que trabajan en el mundo. Quiero decir que el modelo de NAC es un programa de aplicación de género. Se trata de un programa de comportamiento de género de género de género. Se trata de un programa de gestión de género de género. a tener el pensamiento, ¿cuál es el pensamiento? ¿cuál es el pensamiento? ¿cuál es el pensamiento? ¿cómo usarlo? ¿cuál es el pensamiento, ¿cuál es el pensamiento? ¿cuál es el pensamiento al pensamiento? Este es el caso de decir el ámbito en la etapa digital que no exist villa, si se ha gustado, se puede interpretar esto. Esto debe enseñar que realmente lo hace sentirse a la creación. Esta es la creación tus latentes y a tus personas. por lo que si te pones de mis redes sociales y las respuestas, me refiero a lo que me gusta con la cual se que si te pones a probar que si te pones de la verdad, que si te pones, como una de las personas de digital marketing, pero que esta, la verdadera que se trata de digital business, o del digital transformation. Así que si alguien que sea el presidente who como diría cómo es el �еровado para ese proyecto, entonces si quien quieras ver el público, ¿qué es lo que ahora yo quiero? ¿Quién quiere decir que ese proyecto se trastrago? Si yo le adiós a mí, ¿no? ¿Quién quiere saber qué hacer en este proyecto? Si quiere saber que los profesionales se tengen bueno, no? ¿Quién quiere entender si se cargase el público o no? ¿Quién quiere saber si usted quiere saber si queremos que la gente lo bekommt? ¿Quién quiere decir lo que sería el proyecto? ¿Quién quiere decir ¿qué tal? ¿Quién quiere si se cargase que si es el proyecto? ¿Quién quiere saber si o no? ¿bienes propia con el fun offenders de throughput yιάja? ¿bienes con el businessMeture Drive por suую ¿a como ser una parte con el support? ¿ca запятadora de conjunto con la calidad de Malaysia? y motivos prácticas por lo más sobre la ein arts por laino цивr Two Dos Toningas está previendo en hangos seguros de este punto de auditorio Hoy voy a dejar de hacer un video para el video de la página web de la página web de la página web. Para mí, voy a dejar de estar en el video. Me gustaría que, antes de ir a la página web, voy a dejar de la página web. Me gustaría que me voy a dejar de la página web. En esta parte de este momento, que me he visto que se me gusta el live porque me parece que no me gusta el live porque me parece que se me gusta. porque no lo tengo que creer si no hay mucho que dejar de ser libre o no lo sé si lo escribimos si lo escribimos ayudemos a unirroger y le digo que lo piensen de leerlo en este momento y le preguntamos que se le preguntamos que lo leo en un modo de comprender y que vivo en el pensamiento y 2,000 mil rey encontremos con el mismo en el que es de esta el código de la VALATON Si te escuchas bien, te le dices. Si te lo dices, te le dices. Te le dices. Si te lo dices. Si te lo dices. Si te lo dices. Si te lo dices. Gracias a todos. Hoy, nos vemos. ¡Suscríbete!